Recibir información, de que te informan, solo te manda la circular, que te manda la Chayo, la Rosario, y cumplas su escena de tinojo, bienvenida, Victoria Castillo, bienvenida. Y si no la cumplís, sos divisionista, sos culpista. Y la firma Rosario. Las orientaciones que le mandan los secretarios políticos, a nivel departamental y municipal, y la Rosario no tiene ningún cargo en el partido. La Rosario es vicepresidente, porque la han impuesto, pero en el partido no se le ha electo para ningún cargo, pero ella es la que manda en el partido, y su brazo ejecutor es Fidel Moreno. Siempre el día de expresar libremente sus ideas e iniciativas en el seno del partido, hacer proposiciones y defender sus opiniones, hasta tanto no se haya tomado acuerdo al respecto, que permiten hacer esto, inmediatamente te mandan a la verga. Si haces una crítica, si haces una propuesta, porque la única diosa y sabia es lo que manda decir la compañera incólume y heroica Rosario Murillo. Por lo menos que me las mande Daniel, porque ese sí lo elegimos como secretario general, y ahí es donde digo, amárrese en los pantalones comandante, porque le van a perder el respeto. Ya comenzaron gente a perderle el respeto, que no han visto militantes en las redes diciendo Rosario hace todo eso, porque Daniel se lo permite, son cómplices. Yo no quiero que eso sea así, yo no quiero que le pierdan el respeto a Daniel, es la única esperanza. Y el otro problema es que hay compañeros que no hayan la hora que se muera Daniel. Rosario no quiere que se muera Daniel, porque sin Daniel no es nadie. Pero hay compañeros que quieren que se muera Daniel, militantes históricos, porque sin Daniel la Rosario no nos para. O sea, la Rosario está allí y no le hemos caído encima por el respeto que le tenemos a Daniel. Es una verdad.